El lago Titicaca, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, es conocido por su belleza y por ser el lago navegable más alto del mundo. En los últimos años, la zona del lago Titicaca ha sufrido un proceso de contaminación gradual de sus recursos hídricos, afectando en especial a las familias que viven en Bahía Coana, que se encuentra a orillas de este lago entre los municipios de Pucarane y Puerto Pérez. El problema de contaminación hídrica de Bahía Coana proviene de las ciudades de El Alto y Viacha, que a través del río Catari vierten en los tributarios sus residuos y desechos. Esta situación se ve incrementada por los residuos de alta y desordenada actividad ganadera que se realiza en la zona. Todo el municipio que está contaminado es de Bahía Coana. Consecuencia de esta contaminación es el efecto negativo en los ingresos, la salud y la calidad de vida de las familias que se encuentran habitando esta región. La contaminación nos está afectando mucho. El proyecto ahora que actualmente está trabajando, nos están cooperando. ¿Para qué? Para que nosotros estamos en buen estado. Conscientes del problema y con el compromiso puesto en la recuperación de la pureza del lago, comunarios de los municipios de Pucarane y Puerto Pérez, en coordinación con USAID Bolivia, dan inicio al proyecto de manejo de la contaminación en el eje hidrográfico El Alto, Lago Titicaca. Entre las actividades programadas para esta primera etapa, el proyecto se enfoca en la promoción y aprovechamiento sostenible de recursos naturales, como estiércol del ganado de esta zona y el fortalecimiento de actores públicos para el cambio de comportamientos en busca de acciones para el mejoramiento de la calidad ambiental de la región. Por eso es que estamos trabajando con el lombricultura, por ejemplo con el uso de biodigestores, por ejemplo con el uso de composteras, para que este estiércol ejerce un problema y más bien que sea un beneficio. El manejo del estiércol de ganado para la obtención de humus y fertilizantes conforma una de las actividades innovadoras dentro de este proyecto. Bueno, el lombricario es una actividad que estamos queriendo aprovechar la bosta del ganado. Son lombrices, son como gusanitos de color rojo que ellos consumen. Hemos visto bien que ha resultado y también estamos criando lombrices con esto. Por esa razón en esta pampa tenemos cantidad de ganado y entonces de ahí estamos trayendo, estamos recogiendo. Otra opción innovadora para el aprovechamiento de los recursos es la producción de gas natural mediante construcción de biodigestores. Parte importante para el cumplimiento de los objetivos trazados en el programa es la participación activa de los pobladores, por lo que se contempla la ejecución de actividades de promoción e información ciudadana, como ferias estudiantiles. Que no boten más basuras y que depositen a los lugares donde son basureros. Entre los resultados del programa está la construcción de biodigestores para la producción de gas, construcción de lombricarios para la producción de humus y construcción de establos para mejorar el manejo del ganado de la zona. ¡Cuidaremos el espacio fuerte! Se escuchan los primeros pasos de esperanza, donde cada habitante ha asumido la responsabilidad y compromiso de preservar y cuidar el lago más alto del mundo. Y como tesoro que la naturaleza regaló a Bolivia, es nuestro deber mantenerlo libre de contaminación. ¡Gracias!